Cuando tú me miras y poco a poco te vas acercando Me matas con tu encanto Y dices hola, ¿qué tal? Que hay una mujer como tú sola ¿Qué va? Mejor vente conmigo y vámonos a perraar Sin ningún compromiso, solo vamos a janguear Solo vamos a janguear Y dices hola, ¿qué tal? Que hay una mujer como tú sola ¿Qué va? Mejor vente conmigo y vámonos a perraar Sin ningún compromiso, solo vamos a janguear Luego vemos, ¿qué tal? Ya que me aprendí, baby, hasta que te vi Ya pensaba que era muy sexy, muy sexy ¿Cómo terminamos lo que haciéndonos? De la forma en la que fuimos seduciéndonos Mira, que ella es en la pachola ahora Pero la verdad que no me importa Me gusta ella, no quiero estar sola Cuando tú me miras y poco a poco te vas acercando Me matas con tu encanto Y dices hola, ¿qué tal? Que hay una mujer como tú sola ¿Qué va? Mejor vente conmigo y vámonos a perraar Sin ningún compromiso, solo vamos a janguear Solo vamos a janguear Y dices hola, ¿qué tal? Que hay una mujer como tú sola ¿Qué va? Mejor vente conmigo y vámonos a perraar Sin ningún compromiso, solo vamos a janguear Luego vemos, ¿qué tal? Mira, mira, que ella es yendo pa' yo la hora Pero la verdad que no me importa Me gusta ella, no quiero estar sola Y dices hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me gusta ella, no quiero estar sola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me gusta ella, no quiero estar sola Sé lo hueca Te de Fatima Pinto De Costa Rica pa'l mundo